hola amigos aquí estoy de nuevo estoy trasplantando algunas plantas viejas y nuevas que he tenido en la casa y he tratado pues de recuperar también otras que estoy viendo así un poco tristes aquí he comprado una pequeña como le podemos decir a esto un mantel d de material buen material y lo ocupamos para hacer aquí pues preparar la tierra o de repente sacar la planta y quitarle la tierra depende como usted de húmeda verdad algunos que guardan mucha humedad en el fondo este por ejemplo este es un helecho ya se los he mostrado en imágenes pero me ha costado mucho revivirlo me ha costado mucho revivirlo ahorita lo trasplante y lo que hice el que le quite todos los demás que estaban muertos porque así pues la planta se va a concentrar en en recuperarse sólo me quedaron tres pequeños hijos por ahí aquí tengo una flor de la paz que le dicen esta es muy importante para para ponerlo en las oficinas ya que pues se alimenta bastante de la radiación de las computadoras de los televisores de los monitores esta planta es muy muy importante tenerla aquí ven ustedes el nombre y además ven la hermosa flor la flor de la paz le dicen estamos recuperando la vamos a abonar la también para que esas hojitas amarillas pues puedan cambiar un poco aquí tengo mi hermosa palmita la he trasplantado ya que tenía unos tres o cuatro años que no no lo cambiaba de su macetera estaba muy chiquita ven a ustedes por aquí estoy aquí en el balcón por eso ustedes ven aquí basura y bueno aquí hago estos trabajos debido pues que somos la última planta aquí esta la tengo en la cocina es una palmita que purifica el ambiente el aire dentro de la casa y la he trasplantado también porque estaba en una macetera muy chiquita y eso pues no le va a permitir un crecimiento un poquito más más verdad y por aquí tengo a los a los que pudimos pudimos sacar raíces son cuatro vamos a ver de repente pues donde la colocamos estas estas cuatro plantitas de adelfa ya les decía yo a la planta venosa pero que pues si no tienes niños en casa y si no tienes mascotas pues se puede tener en casa ya que pues florea casi todo el año y eso vamos a hacer con esta esta tierra que nos ha quedado aquí por el momento y decirles a ustedes que bueno aquí ya tenemos una hoja más que nos va a crecer ya con ese cambio que le hemos hecho también de repente será mejor y aquí estamos viendo pues un hijito una hoja una hoja más de nuestra palmita y la sorpresa es que aquí no viene otra más y por acá no viene otra más sólo esta no nos dio una más pero la veo un poco débil está un poco maría pero vamos a tratar también de recuperarla así que un saludo amigos un gusto siempre comenten si tienen de estas plantas o de repente quieren saber los nombres para que también las tenemos en casa un saludo especial a todos y que estén bien siempre comenten pregunten y podemos intercambiar también algunas experiencias importantes para lo que es el cultivo en la casa las las plantas que pueden estar dentro de la casa un día vamos a hacer un recorrido por toda la casa para mostrarles cuáles son las plantas que tenemos en sol en sombra y otras que ocupan sol pero no el sol directo así que un saludo amigos un saludo un saludo desde la bella suiza aquí desde nuestro balcón en tiempos de coronavirus everestrada les informa